... Me han dicho que tenéis un patio aquí precioso, ¿no? Una maravilla. ¿Vamos a verlo? Gracias a los vecinos, sí, vamos a verlo. Mira qué patio tenemos aquí, este verano hemos los vecinos pintado, hemos hecho los barrotes, las paredes, mira que es maceta, los vecinos somos muy apañados. Aquí os lleváis como hermanos entre todos, ¿no?, unos con otros. Sí, sí, la gran mayoría, la verdad que sí. Nos llevamos muy bien, estamos muy unidos, hay un problema y siempre estamos... Qué bien, ¿no? Siempre estamos unos al otro, sí. ¿Cómo se vive aquí en la Trinidad? Pues muy bien. ¿Sí? Muy bien. Oye, tenéis un patio precioso. Muy bonito. Muy bonito el patio, sí. Y más bonito lo vamos a poner, dentro de nada. Me han dicho usted que tiene mucho arte. Tengo mucho arte, que me gusta la música. Y el baile. El baile, va. ¿Eh? ¿Me vas a bailar un poquito? ¿Eh? ¿Que le baile? Pepita, lleva usted 78 años en la Trinidad. Claro, 78 lo que tengo. ¿Eso es toda la vida? Nací en Calle Bonero y mis padres, Trinitaria. Pero cuando me sepa, cuando la vena dice que estoy yo, soy Trinitaria de verdad. ¿Y qué otras cosas recuerda usted que había antes en el barrio Carayano Lasay? Las verbenas, que se hacían las cosas, una alegría. Había más hambre, que se me amante, pues. Había más hambre, pero... Pero muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas. Hombre, qué sorpresa. Claro. Sorpresa la nuestra, ¿esto qué es? Aquí que acabo de llegar de Pedregalejo, que yo me busco la vida allí cantando en Pedregalejo. Y entonces pues acabo de llegar y... ¿Que viene usted de casa? Sí, está... ¿Y esto qué es? ¿Su megafonía? Esto es la megafonía mía con los instrumentos que yo trabajo. Vamos a... Porque aquí en la Trinidad hay mucho arte, ¿no? Hombre, aquí en Málaga hay arte, de verdad. Oye, ¿me he cantado un poquito? Pues claro que sí. Venga, esto habrá que ponerlo a andar y... Venga, vamos a ver esto cómo suena. ¡Ole! ¡Y! ¡Mirante a Lucía! ¡Ole! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Gracias!